Perfumes cítricos amaderados para hombre, frescura y masculinidad en una sola fragancia. ¿Te imaginas un perfume que combine la frescura vibrante de los cítricos con la profundidad seductora de las maderas? Los perfumes cítricos amaderados para hombre son la opción perfecta para aquellos que buscan un aroma equilibrado, fresco y, al mismo tiempo, con carácter. Estos perfumes destacan por su versatilidad y su capacidad para adaptarse tanto al día a día como a ocasiones especiales, ofreciendo una fragancia que resulta irresistible. Las notas cítricas como el limón, la bergamota o la mandarina aportan una sensación de energía y frescura. Son perfectas para climas cálidos o para los hombres que desean una fragancia ligera, pero notable. Pero, ¿qué sucede cuando estas notas se combinan con maderas como el cedro, el sándalo o el vetiver? El resultado es un perfume sofisticado y masculino que equilibra la luminosidad de los cítricos con la calidez y el misterio de las maderas. Uno de los mejores ejemplos de este tipo de fragancia es Terre de Hermès, un perfume icónico que combina notas cítricas de naranja y pomelo con la intensidad del vetiver y el cedro. Este perfume es perfecto para hombres que buscan una fragancia refinada pero moderna, ideal para cualquier ocasión. Otra excelente opción es Dioro Mequelon, una fragancia fresca que destaca por sus notas de bergamota y almiscle. Con su toque amaderado, es ideal para hombres que buscan algo limpio y fresco, pero con profundidad. Si prefieres algo más atrevido, Aventus de Creed es una opción inigualable. Con notas de piña, bergamota y grosella negra en combinación con maderas secas, esta fragancia se ha convertido en un clásico para hombres seguros de sí mismos. Para quienes buscan una fragancia más accesible, Hugo Boss Bottle Tonic ofrece una combinación perfecta de toronja, canela y maderas, creando un perfume ligero y versátil para cualquier momento del día. El secreto para encontrar el perfume cítrico amaderado perfecto está en buscar un balance entre la frescura y la profundidad. Es la combinación ideal para un hombre moderno, activo y que siempre quiere verse y oler bien. ¿Te imaginas a tu hombre usando una de estas fragancias irresistibles? Cuéntanos cuál de estas opciones te gustaría que él probara.